Hola gama youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí voy a pasar a armar este nuevo frame que me llegó Este es un hexacopter, entonces tenemos aquí los seis brazos, tenemos los tres platos principales Y el de la Mobius, esto viene con estos seis separadores Viene con seis tornillitos de estos pequeños Y doce tornillos de estos, un poquito más grandes Tuercas de seguridad y los dumpers, entonces las tuercas pequeñas son las primeras que vamos a utilizar Que son para unir por encima estos separadores Entonces vamos a proceder primero a poner estos separadores No lo voy a apretar muy duro, ya que únicamente quiero armar el frame para tener una idea de cómo va a quedar Y también para tener una idea de cómo voy a poner los componentes, el cual será un próximo video Básicamente con los tornillos pequeños ponemos los primeros separadores Bueno después de poner estos separadores Este separador si no estoy mal, ya sobre este plato de esta manera Aquí así Pero antes de poner los tornillos que van acá abajo Tenemos que poner los brazos Ya que las tuercas largas van por debajo de este plato principal De esta forma Y deben pasar a través de los brazos Entonces vamos a poner los brazos primero De esta manera De esta manera Van los brazos Sobre este plato Utilizando ya las tuercas largas De esta manera No voy a apretar completamente las tuercas Entonces vamos a ponerlo Bueno, ya puse los seis brazos No apreté completamente las tuercas de seguridad Ya que todavía no he ingresado elementos electrónicos Todavía no sé si de pronto puedo meter dentro de este plato inferior Y el del medio, componentes como cables Entonces esto básicamente va así Y ahorita aquí encima van los separadores Ya se me enredaron estas patas Bueno, entonces vamos a seguir poniendo los separadores Esto va a ir aquí así, de esta manera Pero esto va con estas tuercas largas nuevamente Pero en esta ocasión podemos ver que las pusimos por encima Estas ahorita van a ir por debajo De esta manera De esta manera Entonces aquí ponemos este plato Y comenzamos a atornillar por debajo Y eso ya quedó el primero Bueno, ya hemos puesto todos los tornillos Básicamente así queda el frame Es un frame muy interesante Y lo mejor es que ya no es cuadricóptero Sino ya es hexacóptero Utiliza los mismos motores Que utilizaría un cuadricóptero Con un frame ZMR250 Ya sea un 1804, un 1806 Ya utilizamos seis de estos motores Podemos utilizar hélices de cinco o seis pulgadas aquí Toda la electrónica tendría que ir acá adentro Aquí podría ir una pequeña cámara Para lo que es la transmisión de video en tiempo real Y aquí encima iría lo que es la cámara Mobius Con estos dumpers Vamos a ponérselos Bueno, poner estos cauchitos es bien difícil en ocasiones Y yo pienso que deberíamos ponerlos antes En este plato Ya que me queda difícil como meter la mano por debajo Aquí Vamos a ver si los puedo poner Bueno, yo creo que lo primero que debemos armar Es poner estos dumpers Ya que Es bien difícil ponerlos ya estando este frame armado Ya que no puedo meter la mano por acá abajo Como para ponerlos Pero básicamente Esta es la idea La idea general Yo normalmente no utilizo estos dumpers Sino que uno Mi Mobius Con el frame Utilizando cinta Velcro Básicamente esto va a quedar así Eso es todo por este video No olviden suscribirse a mi canal Cualquier pregunta, comentario O sugerencia No olviden dejarlo abajo Compartir el video en sus redes sociales Y darle manito arriba al video Gracias No pierdan los próximos videos Donde ya estaré armando este cuadricóptero completo Y los videos de vuelo Para que ustedes vean como se comporta Este hexacóptero Se me olvida que esto es un hexacóptero No un cuadricóptero ¡Gracias!